No te gustó todo el daño que tú a mí me hiciste Los sueños que tú me destruiste y lastimaron mi corazón Cambiar los días por unas botellas y en tu grupito de amigas las bellas Y sentirte superior La sonrisa que hoy te cargas es muy falsa y tú lo sabes Cambiaste un par de besos por unas falsas amistades Y bien solo espero que el tiempo me ayude y pueda olvidarte Pero te recuerdo la vida da vueltas, eso no se hace Me vas a extrañar, estoy seguro que eso va a pasar Porque los besos que yo a ti te daba nadie más te los dará Dejé mi vida por vivir la tuya Arriesgué todo por salvar lo nuestro Y al final todo se suma Y te va a pesar Porque al final tú eres quien pierde más Ya estuvo bueno de aguantarte tanto Te toca a ti llorar Y la verdad yo no te deseo mal Sé que de ti la vida va a encargarse Y te pondrá en tu lugar Y vas a sentirla cuando tú te encuentres con la soledad Y te deseo lo mejor Y que encuentres amor Y esto es Dos Lunas Productions Me vas a extrañar Estoy seguro que eso va a pasar Porque los besos que yo a ti te daba nadie más te los dará Dejé mi vida por vivir la tuya Arriesgué todo por salvar lo nuestro Y al final todo se suma Y te va a pesar Porque al final tú eres quien pierde más Ya estuvo bueno de aguantarte tanto Te toca a ti llorar Y la verdad yo no te deseo mal Sé que de ti la vida va a encargarse Y te pondrá en tu lugar Y vas a sentirla cuando tú te encuentres con la soledad Y te pondrá en tu lugar